El más reciente informe sobre la situación de epidemiología en Nicaragua evidencia un aumento de casos de malaria en el país. Asimismo, aseguran que hubo una disminución de casos del menos 17% en neumonías y 84 casos positivos de influenza en lo que va del año. Tenemos la epidemiología, los números que vamos a difundir de dengue, neumonía, malaria, leptospirosis, influenza. Leptospirosis sin fallecidos, malaria, tenemos un incremento en relación a la semana pasada, pero 60% menos en el mismo periodo del año pasado. Neumonía, 17% menos de casos y disminución del 9% de fallecidos. Influenza, 84 casos positivos en lo que va del año. Gracias a Dios. Murillo también dijo que Nicaragua y alcanzó el 84% de las personas inmunizadas contra la COVID de dos años en adelante. Los números de personas vacunadas van avanzando, desde que el Ministerio de Salud impulsó la estrategia de inmunización casa a casa, mientras de forma paralela se está vacunando en los más de 1.500 puestos de salud. Compañeros, compañeras, hoy 14 estamos en 84% de nuestra población vacunada. Este 14 de febrero, Ticuantepe fue visitado por la brigada de enfermeras y enfermeros que visitaron el barrio Medardo Andino, con una población de 4.599 habitantes albergadas por 800 viviendas. Estiman que en el municipio ya han atendido 32.500 vacunados contra la COVID. La brigada se encuentra aplicando primeras, segundas y terceras dosis, asimismo en todos los grupos de edades a inmunizar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.